Recuerden utilizar el mejor código de creador, X de Slayer 360X. ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer 360 y sean bienvenidos a la guía de desafíos misiones de la semana número 7 de Fortnite. Vamos a hacerlo muy fácil y rápido. Muchachos, antes de comenzar con los desafíos, nuestros amigos de Jagger Development están patrocinando este video. Y nos traen la nueva temporada 3.5 de The Cycle. Un juego online totalmente gratis, ahora con regalos como skins, personajes y hasta 50 niveles más en el pase fortuna. Vayan al link que les dejé aquí abajo en la descripción y podrán descargarlo completamente gratis desde la tienda de Epic Games. Eres un prospector al borde del espacio en busca de fama y fortuna. El objetivo es terminar la mayor cantidad de contratos y escapar antes de que The Cycle, una tormenta mortal te golpee, mientras tienes que cuidarte las espaldas y ser más astuto que tus enemigos. Nunca estás solo en el hermoso planeta Fortuna 3. Así que, ¿qué estás esperando? Ve al link que te dejo aquí abajo en la descripción y juega la nueva temporada 3.5 de The Cycle totalmente gratis y online, ya sea solo o con tus amigos. Este juego está verdaderamente impresionante y completo, muchachos. Así que no pueden desaprovechar la oportunidad de jugarlo. Ahí los quiero ver. Desafío número 1. Inflige daño a oponentes en vehículos. Un total de 500 de daño. Recordemos, este es el desafío legendario de la semana. Así que tenemos 5 etapas. La primera sería 500. Seguimos con 1000, 1500, 2000 y 2500. Simplemente está muy directo. Hay que infligir daño a oponentes que estén en vehículos. Ahora recomiendo listas de juego en donde haya mucha gente como lo es, refriega equipos o bien escuadrones para encontrar lo que es gente que está utilizando vehículos. Desafío número 2. Visita casas en Pantano Pegajoso en una partida. Un total de 3 casas. Ahora, las casas las podemos encontrar a los alrededores de Pantano Pegajoso. De hecho, la primera ubicación me gusta bastante porque tiene una muy buena cantidad de casas. Una zona que es bastante curiosa ya que normalmente la visitamos únicamente cuando hay desafíos. Mientras, creo que casi nadie cae. Ahora, obviamente, a inicios de esta semana número 7 vamos a tener mucho cuidado. Porque como el desafío nos pide en una misma partida, van a estar cayendo bastantes enemigos. Así que hay que tener cuidado, hay que eliminarlos para poder completar el desafío. Y lo que recomiendo es simplemente, obviamente, caer en las zonas aledañas a lo que es Pantano Pegajoso. Y estar visitando las distintas casas. Aquí les voy a mostrar prácticamente casi todas las ubicaciones de lo que son las casas. Pueden ir directamente así caminando, lo cual puede ser un poquito peligroso o tardado. O bien, por ejemplo, pueden encontrar lo que es una lancha motora. Y así se pueden desplazar muchísimo más fácil y rápido. Hay una buena cantidad de casas. La mayoría simplemente están aledañas a la zona de Pantano Pegajoso. Lo complicado va a ser visitarlas de alguna manera en una misma partida. Sin que llegue algún enemigo y nos quiera reventar. Hay que tener cuidado con eso porque tenemos que visitar un total de 3 casas para el desafío. En una misma partida, simplemente hagan esto que les muestro. Desafío número 3. Reúne libros en cetos sagrados y arenas ardientes. Un total de 5 son los que necesitamos. Obviamente, las zonas en donde podemos hacer este desafío es cetos sagrados o bien arenas ardientes. Ahora, muchachos, muy importante. Para este momento en el que están viendo el video, yo siempre subo la guía de desafíos antes que nadie. Las filtraciones apuntan a que directamente los libros vamos a poder interactuar con ellos en lo que son los libreros. Estos libreros los podemos encontrar en lo que son las casas, tanto de cetos sagrados como de las zonas de arenas ardientes. Como ven, hay bastantes. Sin embargo, no quiero de alguna manera dar información errónea. Así que este video también ya está subido en mi canal. Corran a verlo, se los dejo como pantalla final, como tarjeta, aquí abajo en la descripción. En todos lados lo pueden encontrar. De hecho, les recomiendo que se suscriban al canal para que también les llegue la notificación de ese video. Para que vean exactamente cómo es el desafío y que no tengamos algún error específicamente. Todo apunta a que prácticamente es en estos libreros en donde podemos encontrar los libros. Sin embargo, les repito, lo estoy subiendo a mi canal con un video diferente. Un video aparte de este que les dejo aquí abajo en la descripción. Y como pantalla final para que vean específicamente las ubicaciones. Desafío número 4. Consume pociones de escudo. Un total de res. Ahora muchachos, las pociones de escudo justamente son estas las que yo les llamo poción de escudo grande. Ya que también están las pequeñas. Un total de res es muy sencillo. Lo podemos hacer en una sola partida. O bien en distintas partidas. Yo, por ejemplo, aquí lo hice en una sola partida. Y quiero hacer la diferencia entre la poción de escudo pequeña. Justamente es la más común. Y está la poción de escudo que es raro. Esa es la que necesitamos. Obviamente, cada poción de escudo nos sube un total de 50. Así que por partida podríamos tomar unas dos. Y luego recibir algo de daño para poder tomar la tercera. De todos modos, no se preocupen. El desafío lo pueden hacer en distintas partidas. Es un desafío muy sencillo. Aquí, por ejemplo, yo con este NPC. Aproveché para que me bajara un poquito de vida. Y de esta manera pudiera tomarme directamente el tercer y último poción de escudo. Muy sencillo, pero obviamente no se confundan con las pociones pequeñas. Si no serían las pociones de tamaño grande. Desafío número 5. Destruye barriles de sorbete. Un total de 10. Esto lo podemos hacer en distintos lugares. Sin embargo, me encanta específicamente esta zona que les voy a mostrar. Obviamente, en pantano pegajoso. Caigan, agarren un arma porque también va a estar cayendo algo de gente en esta zona. Y, de hecho, esta sería la manera más rápida. Aquí podemos encontrar un total de 3 barriles de escudo. Y directamente, una vez que ya los destruimos, vámonos a lo que sería esta puerta de aquí. En esta puerta de aquí hay una cantidad impresionante. Vean nada más todos los barriles de escudo. Y literal, con estas dos ubicaciones que están muy cercanas de una de la otra. Podríamos completar el desafío en una sola partida. Si los llegan a eliminar, no se preocupen. El desafío lo podemos hacer en distintas partidas. Sin embargo, esta sería la manera más fácil y rápida para completar este desafío. Un total de 10 barriles son los que necesitamos para completar el desafío. Desafío número 6. Registra cofres en pantano pegajoso. Así es, la misma zona. Un total de 7 cofres. Es por eso que les decía en el desafío anterior que iba a estar cayendo algo de gente. Sobre todo a inicios de semana. Muy directo el desafío. De hecho, este desafío es uno de los más clásicos directamente en todo Fortnite. Un total de 7 cofres. Puede ser en una sola partida. Puede ser en distintas partidas. Yo en lo particular me gusta caer como en el edificio principal. Ya que en lo que es el edificio y también los alrededores podemos encontrar una muy buena cantidad de cofres. Un total de 7. Muy directo el desafío. Me parece que no tiene mayor explicación. Simplemente hay que estar al pendiente del sonido que emiten los cofres. E inmediatamente de que caemos del autobús vayan a esta zona para realizarlo fácil y rápido. Desafío número 7. Obtén escudos máximos en una misma partida. Un total de una sola vez. La verdad es que el desafío es bastante curioso. Porque creo que no tiene mayor explicación. Simplemente hay que tener los escudos máximos. Una manera digamos novata de hacerlo es justamente en el pantano pegajoso. Tenemos lo que es el Slurp. Y de hecho si nos aventamos a esta zona en donde están las alcantarillas. Podemos subir muchísimo más rápido. Simplemente hay que subir el escudo máximo en una misma partida. Este sería el método novato si no quieren complicarse. O bien el método que a mi gusto es el mejor. Que sería más rápido. Ahí mismo en pantano pegajoso están estas dos grandes cosas de Slurp. Que directamente cada una nos sube 50 de escudo. Así que podríamos destruir una y después la otra. Y de hecho esta es la manera más rápida de toda la partida. Para llegar a lo que sería el máximo de escudo. Muy sencillo el desafío cuando conocemos pantano pegajoso. Desafío número 8. Eliminaciones con cero de escudo. Literal no tiene mayor explicación. Estamos viendo en esta semana como están jugando de alguna manera con los escudos. Y simplemente no hay que traer ningún escudo. Hay que eliminar a una persona y nos estaría contando el desafío. Muy muy sencillo el desafío. Muy directo. La explicación va directamente en la descripción. Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Síganme en las redes sociales. Me encuentran como Deslay Resenta en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram. Links directos aquí abajo en la descripción. Les repito. El desafío de reúnen libros de setos sagrados y arenas ardientes. Se los dejo justamente en este momento como pantalla final. Y aquí abajo en la descripción también lo pueden encontrar. Así que corran a verlo para saber la ubicación exacta. Soy Deslay Resenta y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!